Ya hemos comenzado con la nueva instalación de los nuevos paneles informativos en los espacios históricos y también en los yacimientos arqueológicos de todo el casco antiguo del municipio de Cartagena. Entre los lugares emblemáticos en los que ya se han colocado los nuevos carteles se encuentran, por ejemplo, el Parque Cornisa del Teatro Romano, cuyos restos arqueológicos carecían de un cartel informativo que pudieran explicar su historia, además de la plaza Condesa Peralta, también la Catedral Santa María la Vieja y el Cardo Salveos, ubicado, como saben ustedes, en el boulevard José Hierro, que contaban con una señalética demasiado antigua y, a nuestro juicio, también insuficiente. El contrato incluye diez paneles y una cartela identificativa sobre los diferentes hitos históricos en el casco antiguo y cuenta, además, con un nuevo logo de la Unidad de Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Cartagena, como ya anunciamos, y cuatro infografías en referencia a la calzada del barrio universitario.